Un grupo de entre seis y siete migrantes que intentaban cruzar de manera ilegal a territorio estadounidense fueron atacados por un comando de presuntos asaltantes en la zona montañosa de La Rumorosa, con saldo de al menos dos de ellos heridos a balazos. Reportes obtenidos por La Crónica señalan que un hombre lesionado arribó a la caseta y fue exiliado por personal del Grupo Aguiluchos, quienes finalmente trasladaron de emergencia al Hospital General. El hombre fue identificado como Edgar Bocanegra, de 25 años de edad. De inmediato se activó un operativo conjunto entre la Policía Federal de Mexicali, Fiarum, Grupo Aguiluchos, Grupo Beta y personal de La Cruz Roja de La Rumorosa, para realizar el rescate del grupo de los migrantes atacados. En una ambulancia de La Cruz Roja fue atendido y trasladado un hombre en condición crítica al Hospital General, identificado como Aristeo Aguilar Vargas, de 33 años de edad, quien presenta lesiones por bala en muñeca, espalda y cabeza. El resto de los migrantes, originarios de Michoacán, fueron atendidos en el poblado de La Rumorosa con contusiones leves. La Rumorosa con contusiones leves.